Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Es la hora de luchar. Es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Más allá de conciliar, es la hora de luchar. Los mercaderes no tienen nada. El mero lugar donde están que no ponen. Lo que les interesa, es donde obtienen ganan. ¡Bravo! ¡Bravo!